Las autoridades investigan las causas del fatal accidente que se presentó la tarde del jueves en el sector de fertilizantes, donde perdieron la vida Alfredo Julio Mármol Matos y Luz Adriana Sánchez Palacios de 27 años de edad y un menor de edad resultó herido. Cuando se movilizaban en una motocicleta siendo embestidos por una volqueta, el hombre murió en el lugar de los hechos y la mujer, a la que fue llevada a un centro asistencial, fallece. Se informan a la guardia de un accidente de tránsito acá por el lado de fertilizantes, llegamos al lugar de los hechos donde se encontró una volqueta, una persona fallecida en el lugar de los hechos en una motocicleta y otra persona que fue trasladada a la clínica Magdalena y posteriormente fallecido también de sexo femenino. Familiares de Alfredo Julio Mármol Matos dieron a conocer que durante varios años se había dedicado al transporte informal en la ciudad y vivía en el barrio Chapineros y la noticia de una muerte tan inesperada y de esta manera es un dolor muy grande para sus hijos hermanos. Igualmente pidieron se investigue este hecho y mayor prudencia a la hora de transitar por esta vía. Estaba yo almorzando cuando vengo y veo la cuestión, van y me dicen, Luz, es que es su hermano. Yo como así, Dios mío, y vengo y no, si, gran sorpresa. ¿Hace cuánto se dedicaba el año? No, siempre, mami, años, 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 el año, transportando. Solo sé que llevaba una señora y un niño, solo sé eso, de resto no sé más nada. Aquí es terrible como pasan de embalado esas mulas, terrible. No, que por favor, que un poquitico más de seguridad en cuanto a eso, porque en realidad pasa muy, muy embalado. Si han visto gente, no es primer accidente que ha pasado, no es primero. Entonces, que por favor, tener un poquitico más de precaución en eso. Las autoridades de criminalística de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja fueron las encargadas de realizar la inspección técnica del cuerpo, así como del croquis respectivo, donde se iniciará una investigación y conocer las causas de este accidente. Pidieron igualmente que cuando se transite por este lugar, tener precaución y respetar los límites de velocidad. Este tramo es donde van a pasar todos los vehículos pesados. Se le pide a la comunidad que vive en estos sectores que anden en motocicleta, que transiten con mucho cuidado, con mucho cuidado, ya que este tramo es de puro vehículo pesado. Y este tipo de volquetas son muy altos, vehículos muy altos que tienen un punto ciego, tienen un punto ciego donde el conductor no alcanza a ver hacia el frente. Precaución, andar a 30 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida en estos sectores, porque es un sector residencial, 30 kilómetros por hora. El sector de fertilizantes que comunica al barrio El Boston es una vía que además de ser residencial, se movilizan constantemente vehículos de carga pesada. Según la comunidad, muchos van en exceso de velocidad, por lo que pidieron a los entes competentes apersonarse de esta situación y evitar tragedias como estas.